Bienvenidos, abandonen toda esperanza, aquellos que entran aquí El visitante Es cerca de la medianoche, haces el ritual diario antes de irte a dormir Cenas café con pan tostado, mientras miras televisión un rato y te lavas los dientes Hace calor esta noche y decides dejar la ventana abierta Te metes a la cama y el cansancio te vence El aullido de los perros te despierta a las 3 de la mañana Instantes después, ves una luz blanca muy brillante No sabes qué es, ya está dentro de tu habitación Lentamente, se acerca hacia ti Puedes sentir su aliento junto a tu cabeza, él está a tu lado No, no mires a tu derecha, es horrible Quédate quieta, te toma del brazo con su mano fría Una mano gigante, con garras, y tú sientes como un escalofrío recorre todo tu cuerpo Se inclina hacia ti y abre su boca No puedes respirar Despiertas en un cuarto oscuro De pronto, se abre la puerta y solo ves dos ojos rojos aproximándose hacia ti Quieres correr pero estás atada a una plancha No puedes hacer nada Llega junto a ti y empieza a recorrer tu vientre Explora tu cabeza y empieza a decir palabras que no conoces Saca un objeto que corta, un pedazo de piel Y quieres que pare, pero no lo hace Sigue mirándote con esos ojos penetrantes Tratando de hablarte y tocándote Solo quieres que termine y no se va Gritas con todas tus fuerzas Mas tu garganta no emite ningún sonido Te estás asfixiando y tus ojos se desorbitan Solo piensas en tu familia En qué va a hacer de ellos Cuando termina su exploración Caes en un sueño profundo Ves el túnel negro y viajas a través de él hasta quedar inconsciente Suena el despertador a las 9.30 Y al fin, estás en tu casa con Whiskers Das gracias porque piensas que fue una pesadilla Tu cuello te duele Te pasas la mano por detrás Y ahí está el brote Es justo ahí donde te das cuenta que ahora le perteneces Tus movimientos ahora están siendo vigilados Fuiste una víctima más Del visitante Cameo Network ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!